Monasterio de Santa María de Ripoll La edificación de estilo románico se encuentra ubicada en Girona, España, fundada en el año 880 por el conde Wilfredo del Belloso. El monasterio fue un centro escriptorio muy importante de la época. En el siglo XII se elaboró el pórtico en forma de arco de triunfo. En el año 935 se derribó y creó otro templo por el conde Giro. En el año 977 se realizaron cambios en las ábsides y claustro, por Abad Arnolfo. Posteriormente, el 2 de febrero de 1928, el terremoto destruyó uno de los campanales. Exterior. El monasterio está dividido en un cuerpo y tres entrecalles. Las entrecalles laterales son dos torres, una más alta que la otra. En la central se encuentra el pórtico rectangular, adosado a la pared de la entrada de la iglesia, de 12 centímetros de ancho por 7 de alto y un metro de grosor aproximadamente, formado por bloques de piedra caliza y colocados sin mortero. En la parte central se encuentra la puerta, con siete arquivueltas cubiertas de esculturas sostenidas sobre columnas, de orden compuesto, entre las que se destacan son las imágenes de San Pedro y San Pablo. Las arquivueltas de orden exterior a interior. 1. Adornos con formas de hojas. 27 círculos con formas diversas de ángeles y, a continuación, diversos animales. 3. Escenas en dobelas más grandes, explicando la vida de los apóstoles Pedro en la parte izquierda y Pablo en la derecha, molduras de diferentes formas, adornos vegetales sobre una moldura de toro. Del centro hacia cada lado, las vidas de Daniel y Jonás, con escenas narradas en sus libros. En la 6. 7. En el entrador de la última arquivueltas se encuentra una imagen de Maestas Domini dentro de un medallón, con ángeles a los lados, y con las historias de Cian y Abel. El monasterio tiene una planta de cruz latina, con una ábside y seis absidiolos. Un claustro con sucesión de arcadas con columnas pareadas, todas con un diseño diferente, con triforios ciegos alrededor. La arquitectura románica se caracteriza por el dominio del macizo sobre el vano, uso de órdenes clásicos, capiteles vegetales o historiados, claramente reflejados en el monasterio. En esto se aplica el horror vacui, junto con pilares compuestos, arquitectura abovedada con arcos de medio punto. La cúpula se sostiene por trompas y pechinas al estilo bizantino. Sus materiales son los sillares de piedra caliza, granito o pizarra, o en algunos casos ladrillo. Interior. El interior está compuesto por cinco naves, divididas por arcos fajones y fórmulas. Interior. Interior. Gracias.